Yo soy el pasado, el presente y el futuro Yo estoy quillado, yo sé que tú estás quillada Es que eres única, las demás están trilladas ¿Qué? Y de todos si son todas las parrilladas Salgo vestido negro con un pollacito perla Esa tota tuya mami, yo quiero romperla Y va a ser la conyugal cuando yo estoy dentro de una celda Él está pelado y sigue pelado Te lo meto todas las noches mami, ya estoy desvelado Me pongo caliente cuando la mente está helado Yo te lo pongo frente hasta encima de esta helado Y él está pelado y sigue pelado Una noche mami, ya estoy desvelado Me pongo caliente cuando la mente está helado Yo te lo pongo frente hasta encima de esta helado ¿Por qué te enojas? Si a mí me gusta más cuando tú te enojas No me gusta cuando tú te enojas Te enojas, te conozco de la high Chiquisita Monster High Como loco me de high No te estás como high, sin ver, yeah Oliver Fly, de mágico, con su mundo pánico Si te enojas, acuático Si te enojas, es trágico Y le traje, Harry con Marcianete De otro planeta Viajando quieta Como la peste, todas se quietan Aunque molestes, todos respetan Explotando como peta, zeta Tengo una glopeta Y con dos tetas, una vereta Con dos peines, treinta Aquí se respeta Fumando, fumando, fumando una zeta Se está haciendo la santa, pero es senda Están esperando que yo la venda Pero no la vendo Yo no soy sabor loco, tengo venda Esto es only peri, los marcianos pa' que extiendan Tu sí Perco Mari Y un jarabe Mami Vente que te mojo, eso lo sabe Yo a ti No te Miento Ya tú lo sabes Eres Mía I am de por No te preocupes con los billetes, solo es práctica Sé que con el tiempo No te preocupes con los billetes, solo es práctica No te preocupes con los billetes, solo es práctica Puedo, se pa' la fiesta Yeah Trap Solo es club Con un tipo fácil, un estante de la glow Pero perra llega a manos, acá Vale esto Que hago reggaeton y trap, pero es star Si te roca el DC boy, man Amachi Oye, esto es Harry Nacho Un saludo pa' la junta, gracias, aquí estamos Only perra en la casa Un saludo pa' todos los que están acá Mejor que los que están viendo allá en la casa This is shit Uh-uh-uh 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 Yeah-eh-eh-eh-eh Yeah-eh-eh Tú me tienes perdido Yeah Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tienes confundido Yeah Conténtame el calmo y ya me tienes mal Me tienes vacío Oh-oh-oh Y nadie confío Las horas que tengo el corazón partido Matando sentimientos enrolao Y el filo está prendido No te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serán mis fanáticas Sabes que me gusta y en más te pones simpática Pero vete pa' la mierda Táctica, táctica y taxon al club Iron Vivo Paxon al banco de la Globe Pero perra llega más No saca, dale stock Yo hago reggaeton y trap Pero star, si te rock es easy boy, man Ey, mi gatita me perdiste pero ahora solo era una de la lista Te confías y no pensaste que en la fila me desfilan Gatita que quieren que yo la despista Que ella no lo quiere, todo lo nota Ni nadie sabe por qué uno lo bota Apúrate, baby, que el tiempo se agota Y si te demoras, pues me voy con otra Que ella no lo quiere, todo lo nota Ni nadie sabe por qué uno lo bota Apúrate, baby, que el tiempo se agota Y si te demoras, pues me voy Me tienes perdido Entre mi mente y corazón se ponen un lío Me tienes confundido Trátame de carmillar Me tienes mal, me tienes vacío Y nadie confió Hace horas que tengo el cora partido Más tanto sentimiento enrolao Y el fin está vendido Ahora el verdadero cut Yeah Dizzy shit El Big Good verdadero, la junta Only Bell Only Bell Yeah Yeah, yeah, yeah Yeah Estamos aquí pura fish Tú mina llamando pidiendo que la sheesh All the bad fish viviendo pita rich Con pitada al mar comiendo un ceviche Yeah, yeah Estamos aquí pura fish Tú mina llamando pidiendo que la sheesh All the bad fish viviendo pita rich Con pitada al mar comiendo un ceviche Bad dish, big, it is big, but Le damos el medio corte, le damos big cut Bad bitch, big, it is big, but Le damos el medio corte, le damos big cut Bad bitch, big, it is big, but Le damos el medio corte, le damos big cut Bad bitch, big, it is big cut Le damos el medio corte, le damos big cut Estamos aquí pura fish, quiere que me la sheesh Tú no entiendes que la fish y tu puta tirando Pero huelga fish, quiere que me la sheesh Mámalo y te hago rich Bisco yo le doy, otra playboy En la cara y en la nalga me le doy Ya saben quién soy, el que le dejas Esto es todo Detroit Aquí somos la para, sonamos pa' Paraguay Tenemos la poción y la receta Walter White Nos vamos en un fly, fumando un bonsai Bitches don't cry, si también mejor te entrais Olipa y si acusa si nos busca nos contrais Manchando los papeles como manchamos la fry Nos vamos en un fly, fumando un bonsai Bitches don't cry, si también mejor te entrais Bad bitch, big titties, big butt Le damos el mejor corte, le damos big cut Bad bitch, big titties, big butt Le damos el mejor corte, le damos big cut Bad bitch, big titties, big butt Le damos el mejor corte, le damos big cut Bad bitch, big titties, big butt Le damos el mejor corte, le damos big cut Only perca, Rinatia en la casa, mi gente Yeah, yeah, this is shit El Triángulo ¡Suscríbete!